Por primera ocasión y como parte de las acciones para promover el proyecto integral de Yachtal, considerado el gran pulmón de Mérida, autoridades municipales presentaron este día el primer festival COSH Yachtal, este 13 y 14 de marzo, en el que se realizarán diversas actividades, desde recorridos guiados por Yachtal hasta Bicirruta. En esta primera parte, que son el Parque Xoclán, el andador hacia el Parque Mulsay 1 y el Parque Mulsay 2, es precisamente donde el día de hoy venimos muy gustosos a presentarles lo que comienza a ser la que sería la capa social de este proyecto. Esto consiste en que la importancia del proyecto radica en que se mejoren las condiciones de conectividad, las condiciones de los espacios públicos y de toda la zona, para que los vecinos de Mérida puedan apropiarse del espacio público. El día de hoy, por instrucciones de nuestro alcalde, pues venimos a anunciar este primer festival COSH Yachtal, estamos invitando a los vecinos a conocer Yachtal, ¿qué es Yachtal? Recordaron que son cerca de 12 direcciones que están participando para la realización de las más de 50 actividades, que se tendrán durante la mañana y tarde de ambos días. Tenemos actividades desde el viernes a partir de las 8 de la mañana, donde vamos a encontrarnos con una visita a las zonas arqueológicas de esa zona, vamos a tener eventos como la bicirruta, la bicirruta que se efectuará el sábado a las 8 de la mañana, pero no quiero dejar de pasar que el viernes vamos a tener una serie de actividades como los Juegos Tradicionales, la Feria del Derecho de la Mujer, el Contacto Animal, vamos a tener el Parque de Mulsair a la Banda Israel a las 8 de la noche, después de haber participado en una macroclase de activación física. Hay más de 17 parques en el sector de la ciudad, de ese sector de la ciudad, que tienen un programa de activación física por el municipio de Mérida, los vamos a concentrar en Yachtal para que puedan ver, vamos a tener Cinemóvil, donde vamos a regresar al antaño, el poder agarrar y poder ver una película con su tapete, hay que llevar su tapete, alguna colcha, poder disfrutarle, vamos a tener a Wall-E, donde vamos a poder también actividades a través de la Caminata Docturna, que vamos a tener el sábado. Dicho festival, ¿qué espera? Llega a más de 150 mil personas del poniente de la ciudad, tendrá como sedes el Parque Arqueológico de Xoclán, Parque Mulsair I, Parque Mulsair II, Andadores Paseos de Mulsair y Jardín Bepensa. Para conocer más sobre la cartelera de actividades, puede visitar la página del Ayuntamiento de Mérida. Con imágenes de Miguel Martín e información de András Segura, Noticieros Telesur.